Quiso ser la estrella que más brillaba, pero en el cielo no se notaba, ¡Pobre Diabla! ¿Qué se puede grabar? ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no! ¡Suélteme! ¡Suélteme a mi madre! ¡Pero Caraván, que se necesita esto! ¡Suélteme! Caraván, por favor. ¡Caraván, suélteme! ¡Eh! ¡Y ahora loco a usted! Caraván, suélteme, por favor. Ya ha ido demasiado lejos. La cruz. La cruz del ser. Lástima que sea tan grande. Caraván. Caraván, ¿qué significa esto? Caraván, ¿usted no puede estar hablando en serio? ¿Qué está haciendo? Caraván, ¿qué va a hacer? Acharse mi puntería. Hace tiempo que no practico. Por favor. Por favor, no me mates. No, no, no. Eso sí es con tiros. Ay, por favor, me lo doy. Vámonos, vámonos, vámonos. Y, por favor, me lo doyme. Vámonos, vámonos. Serán, vámonos. Y, por favor, una vez mas, pasadena. Arratura. Veróname,hora me hace bastante. Arratura. Vámonos. Vámonos. Tomás 5, 2012. Arratura. ¡Ah! Es increíble este cafecito de Maruca Es que no hay otro igual Te noto preocupadísimo, ¿eh? No estoy, Emilio, si no estoy Pero no te angustias antes de tiempo, chico Quizá lo de tu madre no sea nada serio Estoy casi segura de que es lo que ella se figura Puros nervios Sí, puede ser Pero está muy rara, Emilio, muy rara está ¿Rara? Sí ¿En qué sentido? No sé, no puedo explicarme Sí sé que siempre tuvimos una muy buena comunicación los dos Y de pronto es como si ella hubiese cerrado una puerta Y me dejó afuera Son ideas que te hacen No, no, no son ideas Lo que pasa es que ella está tensa Pensando que pueda estar enferma Y que eso, bueno, te cause Angustias, muy dolor Mira, ahí está ¿Está lista entonces? ¿Cuándo? Sí, mucho mejor está temprano En la consulta del médico ¿Tu pañalita? Puedo agacharla Sí, gracias Vieja Que todo salga bien ¿En serio quiere que la acompañe? No No hace falta Mira Cualquier cosa me llaman, ¿verdad? No No Si no sabes qué, mídese Llevar a la editorial Y vamos, somos los tres juntos Ok Ok Perdónenme, señor Ariel Sí Pero Pero Dígame ¿Usted Confía plenamente en la señorita Mirce? Sí, no, nunca Sí, bueno, sí Ya se ha brindado Está acompañando a mamá Se ha portado muy bien ¿Por qué? No, no, no Claro Sí, está bien No Yo le digo porque Como es tan incondicional Este doña Roberta ¿Me entiende? Pero claro Si se me olvidaba Que es su abuela Claro Son los lazos de la sangre ¿Ve usted? Al fin y al cabo Así que Se le casa a la tía, ¿eh? ¿Quién? Como la señorita Clotilde Ah, sí Ay, pero como debe estar esa familia Con todos los preparativos De la boda No creía, Maruca, no creía Uf Eso también tiene muchos problemas Problemas Y problemas graves Diego Diego, tú tienes que perdonar a Laura Yo sé Yo sé que te estoy pidiendo demasiado Pero bueno, si algo me debes Le debo mucho, mamá Roberta Sí, entonces, hijo Haz lo que te pido Perdona, perdona Ese desliz de Laura Seguramente la culpa mayor No fue de ella No, no, no De ese traidor De ese sinvergüenza De ese Judas Que nos vendió a todos Para quedarse al lado De los herederos O barrio siempre fue muy arribista Una moneda de dos caras Sinvergüenza 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 Eso es lo que es Seducir a una mujer casada Con hijos A una hija mía Yo me quería morir Cuando Laura llegó aquí Me contó Llegó llorando Destrozada Casi al borde De un ataque de nervios Sí, pero no era para menos Con lo que tú le hiciste Bueno A mí me da Mucha pena Los métodos que utilicé Pero Usted sabe que yo no soy así Llevar a un abogado Llevar testigos Y hasta un fotógrafo Tenía que conseguir Una prueba palpable De adulterio Bueno Una prueba que Por supuesto no vas a usar Va Diego Diego, piensa en los niños Piensa en mí Tú no nos puedes Echar esa patada De lodo encima Lamentablemente Mamá Roberta No, señor Sí Es que te va a burlar Que Laura es culpable Que es culpable Pero no está bien Que paguemos justo Por pecadores Esa es inocente Escultura Mi Ha venido Ha venido Arrastrado al escándalo Que No No, no Te juro que no lo voy a poder resistir No lo voy a poder resistir Bueno, bueno No voy a poder Mamá Roberta Por favor No voy a poder No siente Diego Yo nunca te he pedido nada Te diría Te diría Pero esto Esto es algo muy importante para mí Te ruego Que no tomes ninguna acción legal Fíjate 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 que te lo sé Es algo que yo nunca hago Mi honor ha sido mancillado Mamá Roberta Pisoteado Y me gustaría que todo esto Lo tuviera en cuenta Tú tienes razón Tú tienes toda la razón Del mundo Pero bueno Diego A veces La grandeza de un hombre Está El saber elevarse Sobre las miserias humanas El saber disculpar a otros seres Que Que no está A su misma altura Mira Aunque Laura Sea mi hija Yo Yo reconozco Que moralmente Está muy Muy por debajo de ti Usted Me conmueve Bien Tú eres grande Y tienes un corazón Tan generoso Que yo sé Sé que a pesar De las ofrendas Sabrás Sabrás La 2 ¿Pero qué fue lo que pasó? No te lo puedo contar Mi amor ¿Pero por qué? Porque no Más adelante ¿Cuándo? Bueno No sé Cuando crezcas Cuando seas una mujer Ya yo no soy tan niña Si tú me lo explicas Yo puedo atender Ay mi amor No me pidas eso Yo tengo mucho miedo Atiéndeme Mira Yo lo único que quiero Es que tú recuerdes Lo que me prometiste Que tú siempre Vas a estar conmigo Que pase lo que pase Tú no te vas a separar de mí Aunque tengamos Que irnos Lejos ¿A dónde? No sé mi amor Todavía no lo sé A otra parte Sin papá Sí Entonces Supongo que se van a divorciar De verdad Déjanos solos Cariño Tengo que hablar Con mamita Vengo de hablar Con tu madre Me pidió Me suplicó Que fuera consecuente contigo Que no pusiera en práctica Las pruebas que tengo En contra de ti Yo también Lo he pensado bastante Y francamente Por los niños Por mi hogar Estoy dispuesto A la tolerancia Al perdón Yo no voy a seguir contigo Diego Si antes no lo deseaba Ahora muchísimo menos Laurita Piensa bien Lo que estás diciendo Ya lo he pensado Yo me voy de esta casa Y me llevo a los niños Tu madre no te recibirá ¿A dónde vas a ir? No lo sé Ya veré Ni se te ocurra Ir con ese hombre He sido demasiado benévolo Contigo Laura Pero si te vas al lado de Ovarrio Yo te prometo Que esas fotitos Del hotelito Se las voy a mostrar A tus hijos Canalla mezquino Te odio Te respeto Mami No de amor Mamá ¿Cuántos hijos? Uno solo ¿Abortos? No, ninguno ¿Nunca más volvió a quedar embarazada? Bueno Yo solo tuve un solo hombre en mi vida Y la consagré a criar a ese hijo mío Sí Sí, este Viví completamente para él Dice usted que sufrió una intervención quirúrgica en Argentina Este Bueno, sí Sí, de una úlcer Pero, pero nada malo Nada malo Este Yo, yo me operé más bien para complacer a mi hijo Porque yo, yo le importo mucho a él ¿Me entiende, doctor? Ahora ha tenido malestares Dolores en el pecho Desmanecimientos Este Bueno Sí, pero yo, yo no atrevo yo atención emotiva, doctor Sí Bueno A problemas que tengo con mi hijo Disgustos que él me da Bueno, ella cree que son por motivos emocionales que se siente así, ¿no? Pero los síntomas últimamente se han agravado Yo pensé que era conveniente hacerle un chequeo médico, ¿no? Sí, sí, por supuesto Haremos una evaluación completa Análisis, holograma, electro Estoy ordenando todo tipo de investigación para tener un cuadro más completo Ahora mismo vendrá una enfermera para ocuparse de usted, señora Farías Yo iré adelantando con otros pacientes Eh, ¿tenemos que...? No, 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 por favor, se pueden quedar Hay un paciente que me esté esperando en la sala de reconocimientos Así que hasta luego Con permiso Como no, muchas gracias, doctor De luego, doctor Hasta luego Muy amable, ¿verdad? Sí Inspira confianza Oh, sí Sobre todo yo Le tengo mucha Él me debe muchos favores Y está dispuesto a quebrar una puntita de su ética profesional Con tal de quedar bien conmigo Bueno, yo... Ay, yo no sé todavía si debo prestarme a esta comedia Es necesario, Alma Recuerde que es para salvar a Ariel de esa pequeña diabla Téngalo bien presente Pero, ¿qué va a pasar? Es muy sencillo Cuando estén los resultados de todas esas investigaciones Pues el doctor Quintana emitirá un diagnóstico Falso Todos nos enteraremos, querida De que usted Está sufriendo de una grave afección cardíaca Capaz de llevarla a la tumba Al menor disgusto ¿Y entonces? ¿Qué? Bueno, que ya revise estos dos veces ¿No va a seguir? No, sí, claro, sí ¿En qué quedamos? Y ahí está el talón de Aquiles de los imperios militares En su incapacidad para proveer a la población Los artículos básicos de su subsistencia Ahí quédate ¿Eso dije? ¿Sí? Dije poco Y otros Y otros que en los tiempos modernos significan bienestar Ya que ¿Ya qué? Ya que Que, bueno, que la cabeza la tengo en otro lado Que no puedo seguir, discúlpame Bueno, está bien, está bien, Ariel No te preocupes Seguimos con esto en otro momento Bueno, te sientas mejor Sí, ojalá Y ojalá la noticia del médico sea buena Francamente mi madre me tiene preocupado, ¿sabes? Bueno Esperemos en Dios que todo sea una falsa alarma Sí Una chaquita Total, tu mamá todavía está muy joven Sí, quiero Bueno, chico, y hablando de sustos Sustos fue el que pasamos Luis Eloy y yo anoche Tú no sabes Las damas lo sorprendió juntos No, chico Mira, resulta que nosotros estábamos en el Cerro del Ávila, ¿no? ¿Eh? Sí, en el Cerro Bueno, lo que pasa es que nos vemos ahí Porque no queremos que la gente, no sé, desarrolle unos comentarios que no van a ser propicios Bueno, tú sabes ¿Haciendo qué? Eh, resulta que estamos lo más amapuchaditos en una de romances, ¿no? ¿O qué? Y en ese momento escuchamos unos gritos y después unos disparos ¿Sí? Bueno, que salimos corriendo a millón Imagínate el susto que nos pegamos Con todo y lo oscuro que estaba Yo deseé la consulta ¿Sí? ¿Bien? Ah, pásala, por favor ¿Es ella? Señor Mejía Guzmán Sí, soy yo Le habla el comisario García Es para comunicarle que esa mujer, Bárbara Estefano, ha desaparecido Ajá Vengan, acérquense Miren esta variedad que tenemos aquí Es bastante difícil de encontrar ¿Les gusta? Miren aquí toda bombadita ¿No? ¿No? Sí, toda rosa Sí, toda rosa Ah, sí Hay especies, tanto animales como vegetales, que están en vías de extinción Ya que no saben Por culpa de la barbarie del hombre El hombre siempre mete la manga Mira la cascada Mira allá Mira, mira Hay que llamarle a la profe ¡Prázame! 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 ¿Pero qué? ¡Prázame! 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 ¿Pero qué es eso? Es una mujer La colgaron Vamos a ver No, mi amor Ven acá ¿A qué vas a hacer tú allá? No, pero no se mueve La voy a dejar ahí Bueno, quédense aquí Yo voy a ver Está muerta Hay que llamar a la policía Pero, ¿cómo lo saben ustedes? Ah, no ha dormido su apartamento Bueno, pero eso no significa nada Entiendo, sí, entiendo Yo fui a verla Pero no me permitió entrar Sí, estaba enteradísima Ajá Mire, hagamos una cosa, comisario Por favor Permita Sí, téngame al tanto De cualquier Ok, cualquier Ok No me dejes hablar ¿Qué pasó, Ariel? No entiendo nada Por favor, el teléfono de Barrio ¿Te lo consigo? Sí, 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 urgente Bueno, déjame ver si tú Mi amor No seas así No te pongas así No seas triste Mira, a mí me duele tanto Verte sufrir Como estás sufriendo ahora Perdóname por Por haber venido a hacerte esta escena Que te perdone yo a ti No, mi amor Tú tienes que perdonarme a mí Por ser tan irresponsable Por haber Promovido esta situación No, yo no tienes la culpa de nada Pero, mi amor, Laurita A mi edad no se puede ser tan loco A nuestra edad A cualquier edad Todo parece posible Todo parece fácil Cuando se ama de verdad No importa que se tengan 15 años O que se esté cercano a los 40 Se arrastra con todo Sí Pero lo que se le disculpa A un muchacho No se le perdona a un hombre A una mujer maduros Claro Laurita El mundo parece estallar Cuando un hombre y una mujer Adultos Deciden Deciden romper con lo establecido Y saltar sobre los deberes Y las obligaciones Que les impuso su condición De animal social Pretextando Simplemente A tratar de encontrar La felicidad ¿Pero quiere decir Que te pesa lo que hicimos? No, no, claro que no No, solamente estoy Midiendo las consecuencias Mira, no No es por mí que lo hago No A fin de cuentas A mí no puede acarrearme Ningún problema Es por ti, mi amor Laura, yo Yo quiero protegerte Pero no sé cómo Ya veremos Ya veremos lo que vamos a hacer Por lo pronto quise venir a decirte Que, bueno, que me fui de la casa Y que cuando Diego empezó a decir Todas aquellas cosas No pude soportarlo Y salí corriendo Lo único que pude sacar Con la llave del carro ¿Y qué va a hacer? No sé No he pensado en eso Quizá Me vaya a casa de Elvira No sé Laura Quédate conmigo No, no puedo Me encantaría Pero no puedo Están mis hijos Diego me amenazó Con ellos Y yo no quiero Perderlos del todo Sí Me entiendo Quizá Los predispongan Contra mía Quizá les cuente Las cosas de forma tal Que ellos piensen Que su madre Es una cualquiera Imagínate que me dijo Que le va a enseñar la foto No, no, no Espérate A pesar de todo Diego Diego no va a ser capaz De llegar a ese extremo ¿Ves? No sé Yo no sé Yo no sé De qué escapar De repente Desconozco Al hombre Con el que viví Tantos años Hola Aló La silla Bien Dime ¿Cómo? Caramba Posiblemente Ari Disculpame Yo quisiera llamarte Ahora más tarde Por favor Sí Gracias ¿Qué pasó? Bárbara Estefano Ha desaparecido La policía Piensa que Que está involucrada Y huyó O La mataron Para callarla Compañero Compañero Se ve que ha perdido Demasiado sangre Oye Estefano Es un monstruo Señora La gente Es como Los camilleros No han llegado Hasta aquí Yo creo que Entre nosotros Tres podemos Bajarla ¿Verdad? Vamos Apúrense Entre los tres Podemos llevarlas A donde están Los camilleros Porque de aquí A que suban Imagínense Permiso Con cuidado Cuidado Que se está cayendo Vamos Permiso Niños Con cuidado Vénganse atrás Vénganse Niños ¿De qué me miras así? ¿Qué te pasa? Nada Nada Huele delicioso Te di un hambre De mil demonios Siéntate ¿Pero otra vez Usted aquí? ¿Y comiendo? Vaya Qué frescura ¿Eh? Tranquila Doñita No hay como Un buen desasino Preparado Por una Mujercita Que vendona Tú no tienes Vergüenza ¿Eh? Porque después De lo que te ha hecho Este hombre No deberías Ni mirarte a la cara ¿Me entiendes? Cuando hay amor ¿Qué amor? Ni ocho cuartos Mira Si te vuelve a pegar Tú le denuncias Ella sabe Que no puede hacerlo ¿Verdad? Que tú sabes Que no te conviene Hacerlo Maruca Ah Sí señora El desayuno Quiero usted el desayuno No ya mire Me dio un juguito Ah bueno Mira Quería preguntarte Por la señora Alma Por el médico Oh bueno Pues mire Todavía no se sabe nada La verdad Que no se sabe nada Pero por ahí Oí que Que la señora Emince La iba a llevar Después de la consulta La iba a llevar Para la editorial Porque si van a ir juntos Los tres Con el hijo También Al morfar ¿Me entiende usted? Ah bueno Perfecto Pues si como yo voy ahora A la editorial Ajá Se me entero de los resultados ¿Verdad? Bueno Bueno que es chévere Chao Chao La encontraron Está bien sí Pero está viva ¿Cómo? No es inaugurito Lo que me está diciendo No realmente No le puedo creer Bueno pero ¿En qué condiciones Está ahora? ¿Y pude interrogarla? No, sí Entiendo Entiendo Ok Le agradezco Por supuesto Estamos en contacto Sí Adiós Carmen Por favor Localiza Sanete Y ahí que es urgente Lo estoy esperando Aquí en la oficina De la señorita Guerrero Ay por fin Llegaron ustedes Por favor Están impacientes Vine para acá a esperar ¿Cómo fue? ¿Qué tal más? Recién viene de las pruebas Los análisis ¿No? ¿Sí? Un poquito estropeada ¿Verdad este día? Bueno pero sí Bueno el doctor Todavía no puede emitir Un diagnóstico Ariel Ya te lo expliqué Vamos a sentarte por favor No no pero Sentate Vamos a sentarte ¿La ocultaron? ¿La revisó? ¿Qué te dijo? Hay que esperar Tenemos que esperar ¿Sí? Señor Ariel Sanete está en el cuarto oscuro Revelando una foto Que va a entrar en prensa Le digo que No 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 está bien Está bien Carmen Dígale que voy a verlo yo Gracias Eh Me acordé Llamó al comisario No 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 Realmente no lo puedo creer Es un Es un relato Totalmente espeluznante Totalmente increíble ¿Acerca de qué? Acerca de Bueno te lo cuento ahora Mamá Dos minutos nada más Y vamos a almorzar juntos ¿Sí? Por favor Tú sabes que ¿Qué estoy haciendo? Tanta mentira Es para defender a mi hijo Pero hasta dónde podré llevar esta comedia Tal vez sería mejor hablar con ella Enfrentarme a ella Me dijeron que usted estaba aquí ¿Qué quiere? Yo Me dijeron que Que usted fue al médico Y entonces yo quería saber ¿Qué le dijo el médico? ¿Para qué? Bueno ¿Cómo que para qué? Para... ¿Qué le interesa a usted Mi salud? Ah ¿Qué le interesa a usted Mi vida? Ah bueno Yo creo señora Que es lo más natural ¿No? Que yo quiera saber Cómo está Cómo está usted Cómo está su salud Cómo está todo ¿No? Te interesa que me muera ¿Verdad? Ay no Por Dios ¿Cómo se le ocurre decir eso? No Dios me amparo Y me favorezca ¿Qué? ¿Qué está diciendo usted? No señor Al contrario Yo quisiera que Que usted estuviera sanita Que estuviera bien Que no tuviera nada Que estuviera como Un melocotón Eso le viene muy bien A tus planes ¿Verdad? A los planes Sí Pero por favor ¿Qué planes hablas? Mira no te hagas No te hagas Tú tendrás la habilidad De enredar a los hombres Pero a mí no me engañas Ya me diste el primer golpe El segundo No voy a dejármelo dar ¿Pero qué? No voy a dejármelo dar Te lo aviso Porque no dos veces Una mujer permite Que alguien le arrebate Al ser que más ama No la entienda Mamá Eh Mamá no se espera A mí irse afuera Para almorzar por favor Sí Perdónse Las planillas Estas ¿Te dijiste algo? No Cuidado Marcela Una indiscreción tuya Y no te la perdono Me la entrega después La planilla ¿Ok? Gracias Pero por si a las moscas Porque no salimos Los tres juntitos ¿Ah? ¿Y vas a oír? ¿Tú? Tú estás así de maravilla Como para jugarte un quintito Marcela 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 Ay vale Pensé que no me estaba oyendo No Claudio Llévame de aquí quieres Sí mi amor Pero ¿para dónde? A un lugar no tan lejos Hay muchos lugares No tan lejos Sí Pero este es más especial Ven Pero mira tú sabes que La magia del lugar Lo hace uno Por el estado de ánimo El momento Que se está viviendo allí Este O de repente Hasta por los recuerdos Sí ¿Qué te pasa? ¿Mhm? Te veo triste Mira no será que tú Quieres ir a ese lugar A buscar esa sonrisa Que algún día perdí Toma ¿Y entonces? ¿Me equivoqué? No ¿Y tú no crees que ese whiskycito Te ponga más melancolito? No hombre ¿En qué te puedo ayudar Mi amor? ¿Eh? ¿Eh? No No es nada No me puedes ayudar Nada Pues creo que es lástima Que no me puedas pedir nada Una ayudita Aunque sea ¿Ah? Espérate 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 ¿Qué es chico? Toma Es que la sonrisita Que perdiste Ta-ta-ta-tán Agárrala pues Ah yo creo que esa sonrisa Es de otra persona Y no es tuya No señor ¿Por qué? Bueno porque si hubiera sido feliz aquí Vale que hubiera sonreído Y no me hubiera hecho Esa mueca que me hiciste ¿Y qué? ¿Cómo fue? Es que todos los días Se aprende algo Caray ¿Qué aprendiste hoy? Que cuando uno no es feliz No puede volver a los sitios Donde lo fue Es peor Marcela Mi amor Si quieres nos vamos Ya me estoy poniendo Soportable ¿Verdad? ¿Ah? Un poquito Bueno No lo tanto ¿Qué? Y está gordita Sí señor Ay chico ¿Tú crees? ¿De verdad? ¿Ah? Bueno mira Si alguien se fía Se me está notando Ajá Se te ven dos kilitos O sea que si alguien se pone a verte así Te van a descubrir Mira Marcela Mi amor Este Yo creo que no No va a pasar mucho tiempo Para que te descubres ¿Por qué no lo piensas? ¿Por qué no tomas de una vez una determinación? ¿Eh? Eso es muy bien Es un placer a Aria Almorzando con él Es que se le nota muy preocupado Por lo que usted ¿Por qué tenía él Que volver a la editorial? Bueno Tendría cosas que hacer Para mí fue un placer Traerla ¿No? Ni siquiera le hago Un poquito más de compañía Hasta cerca de la hora Que él regrese de la oficina Así no se siente tan sola Ella estaba allí La vi ¿Cómo? Esa muchacha Hacía días que no la veía Y la encontré bien distinta ¿Distinta? ¿Cómo? ¿En qué sentido? No sé No sé Y yo una vez me dijo Que estaba embarazada ¿Embarazada? ¿Marcela embarazada? ¿De Ariel? Otro capítulo más De Pobre Diabla Marcela conoce La desesperada situación De su cuñada Laura Y la policía Continúa las investigaciones Sobre el nuevo intento De asesinato De Bárbara Estefano Después de este capítulo Conoceremos datos De Bárbara Estefano